¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bueno... Hoy no he grabado prácticamente nada porque donde estaba no se podía grabar entonces hoy va a ser un vlog super mega chiquitico no como el de ayer o sea como el que ya se publicó hoy porque demoró 10.000 años en renderizar y en exportarse obviamente también en su era internet pero bueno saben ya como es mi computador hasta que no lo cambie no va a haber ninguna mejor en eso pero hoy nos levantamos o sea Miguel se levantó super tarde entonces todas las vueltas que teníamos que hacer le hicimos más tarde perdón si estoy bien decida pero está la tortuga y nos vemos la costura finalmente se pudo solucionar las cosas de mis papeles porque por matrimonio son otros papeles entonces finalmente los pudimos resolver afortunadamente de verdad gracias a Dios que los pudimos resolver y después fuimos a la casa de Miguel no estaba el papá entonces fuimos entonces fuimos viendo aquí para la casa y nos lo encontramos en el bar de del compadre de nosotros de matrimonio entonces estuvimos ahí un poquito por el compadre de nosotros con el papá y nos fuimos en el lado unas cervezas y después volvimos allá cogimos unas cerezas que están por aquí creo que ya Miguel las puso en la nevera y fuimos otra vez ante el compadre porque le querían ganar unas cerezas y pues ya llegamos a la casa y está como super tarde ya está de noche y bueno lo único que quiero es como bañarme porque estaba yo en shorts en medio de la hierba en el campo y me pica todo o sea como que me da urticaria no sé si había tal vez como una ortiga o algo así que me pica todo o sea no tengo una como un una picada de algo pero me pica todo ay perdón que se vea acá esto como que es cierto y bueno eso y ahorita igual nos vemos como Big Panteori cenamos rico como es el día libre de Miguel pues cenamos bien familia y eso el blog va a ser super chiquito pero bueno para tenerlo de recuerdo igualmente y así también se demora menos en editar y ya eso es todo ahorita me voy a bañar porque de verdad me pica todo o sea tengo como fastidio existencial y ya nos vemos ahorita bueno esta va a ser la cena y esta es la cosa más linda del mundo mundial son papitas en forma de Mickey Mouse y Big Panteori y Mickey Mouse y un gato y un gato y un gato y un gato y un perro y eso va a ser todo por ahí nos vemos mañana en otro día y un gato y un gato y un gato no